...muy nuevo y bastante disruptivo. Además, le sumamos la pandemia. La construcción fue durante la pandemia. En 2022 se logra terminar, empezamos a generar algo de miogás y a su vez, le sumamos a eso pantallas solares para empezar a generar nuestra propia energía con energía solar, aprovechando el sol y los techos del field-off para poder las pantallas. En el techo hay 450 pantallas. En 2023, después de muchísimas idas y vueltas, logramos la habitación comercial.